Seguimos por aquí. Tengo que tener cuidado con estos pasos porque ya me torcié una vez. Dice South North. Al sur está Miami y al norte está Tonabish. Es una playa. O más que una playa, es una ciudad. Dice Evacuación, ¿eh? En caso de huracanes, cualquier cosa. Comenzamos con la línea derecha. Amarilla a la derecha. Algo sí se entiende. Para el sur se viene una tormenta muy fuerte. Yo tengo que irme porque no quiero mojar buqueando con mis pasaportes. Hay que... Más o menos todo eso es... Miami, al sur, 80 kilómetros. El día no es tanto viajar. El día de semana no es... El día... El día... El día... El día de semana... No, no lo voy a hacer ahí. ¿Eso es un mirador? ¿Ves? Qué hermoso mirador. ¿Ves? No. ¿Ves? ¿Ve? ¿Ves? Sí.